Hola. Bueno, me estoy por ir de viaje, eso supongo que ya lo saben, no sé en qué orden voy a subir los videos, así que no sé qué estén viendo primero y qué tanto sepan acerca de mi vida, ni si este es el primer video que ven de mí, les voy avisando que hablo un montón, igualmente no tengo nada que decir todavía porque no me fui de viaje, o sea, me estoy por ir ahora en... O sea, me tengo que ir de casa al aeropuerto a las 4 y media, o sea, el avión sale, me encanta porque parece, me tomo tanto tiempo para ir, para estar en el aeropuerto que parece que me voy en un vuelo internacional, no, me voy al sur, nada que ver. A ver, mi plan es ir 4 y media, salir de acá, sí, no, lo puse 4 y media, o sea, ya programé el cabify y todo. Para las 5 estar ahí, reserva registrada, a las 4 y media, sí. Y para llegar allá, técnicamente tengo media hora de viaje, técnicamente, pero, y bueno, también ya hice el check-in, obviamente, apenas me dejó, etc. Sí, tengo media hora de viaje, ponele, ponele 40 minutos como para decir, por Dios, entonces 5 y 10 debería estar ahí. Vamos a poner, yo siempre calculo como lo peor de lo peor de lo peor en tiempo, o sea que ponele que estamos 5 y media en el aeropuerto buscando dónde poner el equipaje, ¿no? Porque también hay que pasar el equipaje, nunca tardé mucho haciendo eso, pero, qué sé yo, puede pasar, no sé, 5 y media, ¿no? Entonces ya te quedan 2 horas para dejar el bolso, para pasar seguridad y para estar adentro del aeropuerto hasta embarcar me quedarían 2 horas. Y yo sé que parece un montón, pero no es un montón, porque salimos tan temprano en la mañana que quiero desayunar, primero que nada quiero tal vez un cafecito. En realidad debería tomarme un trago de vodka, directamente, porque estoy aterrada, pero no importa. O sea, cafecito, por ahí un sándwich de huevo, no sé, alguna cosa del estilo. Y bueno, pasar por las tienditas estas que están, qué sé yo, igual nunca compro nada porque no me gusta nada. Por ahí un chocolate, un chocolate grande, unos M&M's, unos M&M's. ¿Se dice así? Hace tanto tiempo que no los veo, que realmente no sé cómo se dice. ¿Cómo les decíamos? ¿M&M's? ¿Les decíamos así? Hace tanto tiempo, ni siquiera, o sea, no importa eso, ni siquiera me compro unos Rocklets hace 10.000 años, o sea, bueno. La cuestión entonces es que esas dos horas se te van así. Más que nada cuando pasas por seguridad, en mi experiencia personal, es una cosa tan simple y que va tan rápido usualmente, pero es como cuando despega el avión, realmente parece una pelotudez, parece que te pasó en 5 minutos, pero en realidad mirás el reloj y pasó media hora. Entonces, ¿se entiende? Es como que quiero hacerlo lo más tranqui posible. Saber que no voy a estar corriendo, que no va a estar pasando nada, que tipo ya está. O sea, por eso también programé el Cabify, porque de esa forma hay alguien viniendo hacia mi casa. Lo sé, tipo, lo veo y tengo que salir, porque si no estaría haciendo esperar a una persona. Aparte de Cabify te cobra por no sé cada cuántos minutos de esperarte, así que nada. Es como que tengo todo planeado en esa forma. No soy neurótica, usualmente acá diría un chiste, pero la verdad que no se me ocurre nada. Un poco mal estoy. Pero, posta que detesto, o sea, ya en sí me pone histérica tener que volar. Me gusta en realidad y a la vez me pone histérica. Y entonces es como que quiero evitar todo lo que sea problemático en el medio. Es como que puedo controlar todas estas otras cosas. O sea, llegar temprano, llegar bien, nada. Entonces nada, como que lo hago. Porque puedo, lo hago. Esa introducción fue corta. Para mis introducciones, eso fue corto. Lo lamento por la gente que haya llegado acá y haya dicho este video de qué iba. Si tuviste que fijarte el título del video para recordar de qué iba el video, porque no lo dije, te felicito. Llegaste a un extremo de YouTube un poco hincha pelotas. Bueno, te cuento. Vamos a estar viendo el culto de Yoko a Sahara, ¿ok? Ok, hablemos de cultos. A la gente le encanta hablar de cultos. Supongo que es por el hecho de que sí es interesante cómo carajo se puede terminar así. Mucha gente también se mete en cultos medio sin notar, ¿me entienden? Es como que es una cosa tan progresiva, tan ligera, ¿no? Cómo se va haciendo, cómo se va metiendo en la vida a las personas que termina siendo muy interesante de analizar. Pero no vamos a hacer mucho análisis. Simplemente les voy a contar de qué iba el culto y cómo terminó todo. Así que nada, bueno, vamos a ver. No tengo un plan para el maquillaje de hoy, pero me parece que voy a hacer tipo maquillaje, no maquillaje. O sea, uno, tranqui, quiero probar una cosa, pero no sin irme al carajo. O sea, porque a veces cuando digo que voy a probar cosas, termino con delineado blanco, horrible, reseco en los ojos. Y no vamos a hacer eso hoy. Voy a probar algo, no más, tipo para probar, para ver si me queda bien y ya está. ¿Me entienden? No, vamos a hacerlo tranquilo. Vamos a hacerlo tranquilo. Vamos a contarle esta historia. Vamos a hacerlo tranquilo. Hoy vamos a hablar de dos cosas muy hermosas, que son las sectas y los japoneses. Ya deben saber, es interesante, como dije antes. Si no te perturba, llega a ser interesante. No lo piensen demasiado porque... Ay, ¿qué le pasa? Bueno, algún pelotudito... Algún pelotudito dijo, che, qué buen día para tirar fuegos artificiales y molestar a todos los perros de la cuadra. La verdad que es una gran decisión, lo voy a hacer. Y fue y tiró fuegos artificiales y Frida salió corriendo. Cuestión. Vamos a hablar, ¿ok? Vamos a hablar hoy sobre la secta llamada Verdad Suprema o Aum Shinrikyo. ¿Cómo se dice en japonés? Aum deriva del sánscrito Om. ¿Vieron lo que todo el mundo se tatúa en alguna parte, en algún dedo? Om, ¿vieron ese signo? ¿Ese simbolo? Bueno. Uno de los mantras más sagrados e importantes de las religiones dhármicas. Y de los Kanshi Shin, que significa verdad o realidad. Ri, que significa razón y justicia. Y Kyo, que significa enseñanza, fe y doctrina. De hecho, en japonés el Kanshi Kyo es el sufijo para las religiones. Así que bueno, como que ya vemos, ¿no? ¿Para dónde va esto? Lo que ya nos da una idea, una pauta de hacia dónde van con esta secta. Pero, para entender quiénes fueron estas personas y qué hicieron, obviamente vamos a hablar primero del fundador y creador de Verdad Suprema, Shoko Asahara. Asahara nació con el nombre de Chizuo Matsumoto en la ciudad de Yatsuhiro. No, Yatsuhiro, perdón por la pronunciación mala, en la prefectura de Kumamoto, Japón, el 2 de marzo de 1955. Él era el hijo menor de una familia pobre con nueve hijos que fabricaban mantas tatami, que son las que se usan en las tradicionales casas japonesas como parte del suelo. De joven sufrió glaucoma infantil, un conjunto de enfermedades oculares que cuando se dan en la infancia suele ser, en casi todos los casos, un defecto genético de nacimiento. En los ojos me estoy poniendo un poquito de contorno, de polvo digamos marroncito, que no se ve una chota, me parece que no estoy, a ver, pudiendo agarrar mucho producto. Pero como para crear una sombra sutil, digamos. Fue gracias a esta enfermedad y la falta de dinero de su familia para poder ayudarlo que perdió la vista de su ojo izquierdo y quedó parcialmente ciego en su ojo derecho a muy corta edad. Asahara asistió a una escuela para ciegos donde era conocido por molestar a sus compañeros y terminó por graduarse en 1977. Apenas terminó el secundario, Asahara comenzó a estudiar acupuntura y medicina china, que son carreras tradicionales para los ciegos en Japón. También se casó inmediatamente con Tomoko Matsumoto y tuvo dos hijos y cuatro hijas. Con una familia que mantener, Asahara comenzó a practicar la farmacéutica de manera ilegal, vendiendo drogas y medicamentos de prescripción. Fue durante esta época, en la década de los ochentas, que Asahara comenzó a interesarse en el esoterismo y en las religiones y empezó a practicar yoga, astrología china, taoísmo, cristianismo y budismo esotérico. Realmente él dijo, voy a hacer todo, todo lo que tenga que ver con religión. También se unió, de hecho, a una nueva religión japonesa legalizada, hacía poco, llamada Agonshu, que se sustenta de los primeros escritos budistas para conformar su doctrina. Sin embargo, Asahara cuestionaba algunos métodos de esta nueva fe, me encanta que él cuestione los métodos, pero bueno, como los mil días consecutivos de ofrenda. Por lo cual, luego de concretar aquellas ofrendas, terminó abandonando la fe. Fue la frustración que le produjo a Agonshu, por lo cual, en 1984, decidió comenzar su propia fe, basada en aquellos textos bíblicos y budistas esotéricos, y de a poco comenzó a ganar discípulos, muchos de ellos estudiantes suyos de yoga. Se aprovechó. Primero fue llamada Aum Shinsen no Kai, pero unos años más tarde, luego de volver de un viaje a la India, donde Asahara reconoció haber alcanzado su objetivo, la iluminación, en el año 1987, que fue renombrada Aum Shinrikyo. Asahara también cambió su nombre de Gal, al cual conocemos actualmente. Y lo más interesante es que en 1989, el gobierno de Japón le otorgó a Aum Shinrikyo una licencia legal, que la reconocía como una nueva religión, a pesar de que había varios rumores sobre esta secta de retener miembros del culto en su contra, obligarlos a donar dinero, e incluso había rumores de haber matado a un miembro que quiso abandonarlos. Pero igual les dieron como, bueno, sí, no, son una religión. Está todo bien, está. Son una religión, te juro que son una religión. Entonces, ya establecida como una nueva fe, se conformó una orden monástica y el culto de Asahara comenzó a crecer y a ganar más discípulos y atención. Asahara publicó varios libros y apareció en programas de televisión con el objetivo de atraer a más personas. Muchos de sus discípulos eran gente de clase media y universitarios, pero así como ganaba discípulos y poder, el culto también ganaba enemigos. Un abogado especializado en organizaciones y cultos, Tsutsumi Sakamoto, amenazó con demandar a Um Shinrikyo y dejarlos en bancarrota. Sakamoto grabó una entrevista para un canal de televisión japonés, denunciándolos, pero el culto, al enterarse de esto, obligó a que la entrevista no saliera al aire. Porque sí. Un mes más tarde, y acá está lo interesante y donde ya empezamos con lo bravo, que claramente es una gran casualidad y no tiene nada que ver con el culto, Sakamoto, su esposa y sus hijos desaparecieron de su hogar en Yokohama y nunca más se supo de ellos. A pesar de que todo apuntaba al culto, el crimen de los Sakamoto no pudo resolverse hasta años más tarde. Pero si vamos a hablar de Um Shinrikyo, tenemos que hablar sobre qué es lo que creen, ¿no? En qué se basa. La fe de Um Shinrikyo consiste en la creación de una nueva doctrina que une las tres escuelas budistas principales. Theravada, dirigida a la iluminación del individuo, Mahayana, perdón si lo pronuncio mal, el gran vehículo destinado a ayudar a los demás, y el tántrico Bahrayana de iniciaciones y mantras secretos y meditaciones avanzadas. La verdad que puesto así, para aquellas personas a las que les gustan estas cosas, obviamente sonaría interesante. Pero siempre hay que tener cuidado en lo que te metes, porque un grupito de gente divertida puede resultar ser un montón de locos dementes. La iluminación individual, Asahara, ya la había conocido en la India, y sus nuevos objetivos eran ayudar a los demás y expandir sus conocimientos. Esta religión era estudiada de manera práctica, como teórica, y tenía niveles que cada discípulo debía superar con exámenes teóricos y prácticos. Aum Shinrikyo tenía una fuerte conexión con la tecnología y el mundo moderno, y muchas veces usaban herramientas tecnológicas para llegar a cumplir con aquellos exámenes. Por ejemplo, para llevar a cabo la práctica del Shaktipat yóhiko, la transmisión de energía espiritual entre el gurú y su estudiante, el culto utilizaba electrodos conectados en la cabeza de cada uno. También se implementaban otros elementos médicos para poder corroborar el resultado de los exámenes prácticos, monitoreando los latidos del corazón y la respiración, entre otras cosas. Y como se podrán imaginar, la figura de Yoho Asahara era de carácter religioso dentro de la organización. En 1992, Asahara publicó un libro titulado Declaring Myself the Christ, o Declarándome a mí mismo como Cristo. Y el título hace las cosas un poquito muy obvias, me parece. Obvio que acá podría alguien saltar y decir, bueno, pero los títulos a veces son engañosos, justamente con ese propósito. No, pero el chabón realmente tenía un delirio. Asahara comenzó cada vez más a obsesionarse con conspiraciones en su contra de parte de otras religiones prácticas en Japón, los holandeses, los judíos y la familia británica, la familia real británica. También predicó sobre el Doomsday o el fin del mundo, como muchas religiones en realidad, muchos cultos hacen eso también. El cual supuestamente culminaría con la Tercera Guerra Mundial, que se desataría, para él, si él tenía entendido, en 1997, bajo la orden de Estados Unidos. Lo cual no sería una sorpresa, precisamente, o sea, está, qué sé yo, normal. Y sería un conflicto armado nuclear, el cual era necesario para la liberación humana. Y decía que los únicos que sobrevivían a esto serían los miembros de ese culto. A ver, lo que hizo tampoco es como, wow, por Dios, mirá lo que acaba de predecir, por Dios, nos trasladamos. No, o sea, a ver, y sí, si querés predecir el fin del mundo, es como, bueno, ¿está relacionado a Estados Unidos? Sí. Supongo que podrían pasar un par de cosas, pero creo que lo más obvio y lo que más cerca estaría, lo más fácil de predecir sería que cayera una bomba atómica en alguna parte, de que Estados Unidos se le chiflara el moño, o que Kim Jong-un también, no sé, como que eso no es tan difícil de predecir. Y qué conveniente, qué iluminado que era, que le llegó a él la info, tipo, no, bueno, si me siguen a mí, se van a salvar. ¿Por qué? ¿Tenés un búnker en alguna parte? ¿Tenés contactos adentro de la Casa Blanca? Porque si no, ¿de qué verga me sirve el culto ese? Pero así logró captar gente, o sea, fue bajo estos presagios del fin del mundo a partir del cual el culto de Asahara comenzó a hacer actos terroristas. En 1993, el culto de Asahara comenzó a experimentar con bacterias para propagar enfermedades, pero rápidamente eso falló. Fue así como se voltearon hacia las armas químicas y comenzaron a probarlas con animales y algunas personas a finales del 93 y principios del 94. El primer acto terrorista que les resultó exitoso ocurrió el 27 de junio de 1994 y se lo conoce como el incidente de Matsumoto. Varios miembros de la secta liberaron Sarin, un compuesto utilizado como arma química en la ciudad de Matsumoto, matando a 8 personas e hiriendo a 500 más, incluidos varios jurados que estaban involucrados en una causa penal que involucraba varios terrenos de la organización. Algunos incidentes de este tipo le siguieron más tarde, matando a varias personas utilizando estas armas químicas, además de que el culto logró robar documentos técnicos para la fabricación de tanques y armas de guerra. Ninguno de estos crímenes parecía tener relación entre ellos. Sin embargo, no fue hasta 9 meses después cuando las autoridades descubrieron quiénes fueron los responsables del incidente de Matsumoto, cuando volvió a ocurrir otra vez. Es increíble. Tras varios crímenes exitosos y con cada vez más poder en sus manos, el culto de Yoko Sahara llevó a cabo su último y más grande acto terrorista. En la madrugada del 20 de marzo de 1995, cuatro discípulos del culto llenaron varios vagones del subte de Tokio con bolsas repletas de Sarin en estado líquido. El resultado fueron 13 muertos y al menos 6.000 heridos. Con todos los indicios de las actividades en los últimos meses que se habían recopilado, la policía arrestó a varios miembros y allanó los cuarteles del culto donde encontraron, entre otras cosas, armas químicas y un helicóptero ruso con el que se teorizó que planeaban armar su próximo ataque. O sea, imagínense un helicóptero. A las 9.45 de la mañana, la policía arrestó a Yoko Asahara, quien estaba meditando en una habitación aislada dentro de su departamento. En aquellos días, tras el atentado del subte, el culto se desmanteló completamente con la ayuda de la policía, el ejército y la fuerza aérea. Y muchos de sus miembros fueron arrestados, incluido Asahara, como les digo. Japón llevó a juicio a 129 miembros de la organización por múltiples crímenes. Asahara fue acusado de al menos 20 homicidios distintos, además de ser apuntado por la fiscalía como la mente detrás del atentado del subte, así como también del de Matsumoto y de la desaparición de la familia Sakamoto, quienes, gracias a esta investigación, se descubrió que fueron asesinados y que sus cuerpos fueron escondidos en varios lugares distintos. También se descubrió que el culto estaba detrás de la desaparición e intento de asesinato de varias otras personas públicas que alguna vez se habían manifestado en contra de ellos, como las cabezas de varias sectas budistas japonesas de aquel momento. Además del caricaturista Yoshiniro Kobayashi, por hacer parodias sobre el culto, por hacer chistes. Tras un juicio extenso y televisado, pasando a ser el juicio más mediático de la historia japonesa, Asahara dejó de hablar voluntariamente como determinaron los exámenes psiquiátricos y no se comunicó ni siquiera con su propia familia. Finalmente, el 27 de febrero de 2004, Asahara fue sentenciado a muerte en la horca junto a otros 12 de sus discípulos. Pero, debido a varios incidentes y a la fuga de varios condenados a través de los años, la ejecución no se pudo hacer hasta la mañana del 6 de julio de 2018. Pasaron al menos 10 años sin que Asahara hablara desde su caótico juicio hasta el día de su muerte. Aunque la pena de muerte sea raramente utilizada en Japón, tiene mucho apoyo a nivel público y sobre todo en este caso en particular, aunque varias organizaciones mundiales pacifistas se manifestaron en contra. Entonces, el 6 de julio de 2018, fueron horcados Yosko Asahara, el líder de Aum Shinrikyo, Yoshihiro Inoue, el jefe de inteligencia del culto y coordinador del atentado del subte, Tomomitsu Nimi, uno de los que llevó a cabo el ataque del subte, pero aparte de eso, también una de las personas que insistió en que debían probar estos experimentos químicos en humanos, Tomomasa Nakagawa, uno de los perpetradores del asesinato de los Sakamoto, Kiyohide Hayakawa, el ministro de conducción del culto condenado por asesinar a un miembro en 1989 por querer desertar la secta, Seiichi Endo, el jefe científico del culto, Imasami Tsuchiya, el jefe químico y director de la fábrica manufacturera del Sarin. 20 días más tarde fueron ejecutados los otros miembros condenados. El 26 de julio de 2018 fueron ahorcados Yasuo Hayashi, Kenichi Hirose, Toru Toyoda y Masato Yokoyama, los perpetradores del atentado del subte junto con Kazuaki Okazaki y Satoru Hashimoto, los asesinos de la familia Sakamoto. El culto de Asahara, por su parte, se rebautizó en el año 2000 con el nombre Alep y es administrado desde entonces por los hijos varones de Asahara, quienes tomaron el lugar de su padre como gurús a pesar de ser apenas preadolescentes, junto con otros miembros que de a poco fueron alejándose para crear sus propias organizaciones. Alep ha pedido perdón públicamente por todos los años de funcionamiento con el nombre de Aum Shinrikyo y por los atentados, y tiene un fondo destinado para compensar a las víctimas. Sin embargo, el grupo se encuentra bajo vigilancia, lo que le permite a las autoridades poder registrar las instalaciones e interceptar todas sus comunicaciones sin aviso ni orden previa. La filosofía del culto ha sufrido varios cambios, claramente, menos mal. Aunque todavía conservan textos escritos por Asahara como referencias doctrinales y a nivel social, los japoneses todavía los acusan de ser una secta destructiva. En resumen acerca de lo que fue el juicio, pero en realidad hay quienes se arrepintieron o pidieron disculpas al menos por lo que habían hecho y hay quienes no en lo absoluto. Quienes seguían a Asahara en todo lo que decía porque realmente les gustaba lo que hacía, lo que quería hacer. Tengo la sensación de que algunas de estas personas, por lo que leí, por lo que vi de ellos, se creían superiores, muy superiores. Y por supuesto que creían que tenían una verdad absoluta que el resto del mundo no podía ver. Además de, por supuesto, que había personas dentro de ese grupo a las que les gustaba causar dolor. Le podían poner cualquier excusa, cualquier nombre, lo que quieran, pero les gustaba causarle dolor a seres humanos. Y es acá cuando, de vuelta, no tengo mucho más para decir porque si empiezo a hablar acerca de esto, podríamos estar tres horas acá y, como les digo, me voy de viaje y solamente les quería contar una historia corta. Pero les voy a ser muy sincera, me parece que este video da para mucho más. Y si quieren, lo pueden dejar abajo ahí en alguna parte. Puedo hacer el caso de la secta, esta en el canal principal, voy a hacerlo largo. Porque también podemos hablar acerca de cada individuo. No obviamente de todos y cada uno de los individuos involucrados en esto porque son un montón. Pero sí que hay bastante para decir respecto a lo que hicieron y a ciertas personas que participaron más que otras. Entonces, realmente, se los puedo decir. O sea, les puedo hacer un video más largo en el canal principal. Así que diosme si quieren ver eso porque yo sé que hay gente de este canal que no me sigue en el otro y está perfecto porque no les gustan las mismas cosas. Por ahí no les gusta no verme, maquillarme o hablar pelotudeces mientras cuento cosas. O, bueno, en el canal principal, por ejemplo, no tenemos la conversación íntima que tenemos en este canal. Pero bueno, o sea, en el otro lo puedo hacer como más editado y largo. Porque en este, si hago un video de, no sé, 10.000 palabras, medio que no tengo más espacio para maquillarme. O sea, me tengo que maquillar, desmaquillar, maquillar de vuelta, desmaquillar de vuelta y hacerlo mínimo de tres veces como para ocupar todo ese tiempo, digo, ¿no? Porque me maquillo bastante rápido. Han pasado 40 minutos. O sea, imagínense. Este es uno de los videos más cortos y rápidos que he hecho hasta ahora. Los voy dejando porque me tengo que ir. Me voy de viaje. Este es mi outfit de aeropuerto. Por cierto, es la ramera argentina antes de las tres estrellas. Y abajo, usualmente esto lo uso como vestido, así que no uso nada abajo, pero hoy me puse calzas. Muy cómodas calzas, a propósito. Muy cómodas. No tengo nada más que decir. En realidad tengo un montón de cosas que contarles, pero tipo, lo voy a hacer en abril. Sí, en abril. Me las voy a contar en abril, las cosas nuevas. Las cosas de mi vida nuevas que les tengo para contar. Somos amiguis, pero escábala. No les puedo contar ahora. Bueno, nos vemos cuando vuelva de vacaciones. No sé cuándo van a ver este video. No sé cuándo van a ver los videos que estuve grabando porque nada, los tienen que editar. Así que veremos. Espero que les haya gustado. Verme, maquillarme, porque obviamente la historia es horrible. Díganme si quieren video de la secta en otro canal. Bueno, nos vemos. Bye. Salúdenme a la familia. Salúdenme a la familia.